¡Aaaaaaay! ¡Llegó caballero! ¡Taranguara! 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 ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que tú me miras de pronto ¿Por qué me miras así? Si no tengo un pelo de tonto Cuando paso por tu casa Me miras de arriba abajo Yo no sé lo que te pasa Si no te debo Caramba, bríncate pa' acá Soy hombre, muñeque, plomo ¡Aaaaaaay! Bríncate pa' acá Soy hombre, muñeque, plomo Bríncate pa' acá Soy hombre, muñeque, plomo Yo no soy Mochila Herrera Tampoco soy Caraballo, lo ve Bríncate pa' acá Soy hombre, muñeque, plomo Bríncate pa' acá Soy hombre, muñeque, plomo Como te pegué de vera De seguro te es mala, yo lo ve Bríncate pa' acá Soy hombre, muñeque, plomo Bríncate pa' acá Soy hombre, muñeque, plomo Por eso de sobrenombre Me llaman Mario Rosito Bríncate pa' acá Soy hombre, muñeque, plomo Bríncate pa' acá Soy hombre, muñeque, plomo El otro día caballero Cogió un hombre Y lo hice pedacito, lo ve Bríncate pa' acá Soy hombre, muñeque, plomo Bríncate pa' acá Soy hombre, muñeque, plomo Caballero, y así que te sucede Porque tú tienes el ojo enchao Me pego, muñeque, plomo No me lo digas Cuídate, heavy Cuídate, me jodile Que te coge Recuentizaron Pautilio, pautilio, pautilio 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 Pautilio, pautilio, pautilio